¿Qué es la política gubernamental? Desde tiempo atrás existe una cantidad de empresas que producían bienes industriales en Colombia y que han decidido, en vez de producir, importar por los incentivos que genera la política gubernamental. Yo creo que esa es una tendencia extremadamente desfavorable y lo que el gobierno tiene que incentivar es la producción, no la importación de bienes industriales. Desafortunadamente la tendencia es exactamente la opuesta y hay muchas empresas, ahora la más reciente, ya sí Collantas, de Michelin, que suspende sus actividades productivas o actividades exportadoras y se dedica simplemente a importar, eso es un perjuicio para el país, pero eso se da en muchos otros sectores. Yo creo que el mejor ejemplo de América Latina de que los TLCs per se no generan desarrollo es México, que es el gran campeón latinoamericano y tal vez mundial en TLCs, y es la segunda economía menos dinámica de América Latina después de El Salvador en los últimos 25 años. El propio Chile, digamos, que era la economía más dinámica de América Latina en los años 90, es hoy en día menos dinámica que entonces, pese a que ha aumentado los TLCs. Yo creo que en ningún análisis riguroso se encontraría que los TLCs conducen a mayor crecimiento económico. Entonces, lo que hay que hacer es ver estratégicamente cuáles son las oportunidades que se pueden generar con los TLCs y entonces negociar con los TLCs. Pero eso pasa por estudiar el impacto de los TLCs. Yo creo que desafortunadamente nosotros estamos firmando, digamos, TLC tras TLC sin haber estudiado sus impactos o sus potencialidades para Colombia. Es un error. Entonces, hoy en día tenemos mucha minería, pero la industria colombiana está contrayéndose. Eso es lo que dicen las cifras del propio gobierno. Entonces, yo creo que es una demostración. Hemos tenido crisis profundas en varios sectores agropecuarios. Yo creo que ese es, o sea, el patrón desequilibrado de desarrollo que ha tenido Colombia en los últimos cuatro años es uno de los peores de la historia colombiana.